Hola, soy Ariana y hoy día voy a hacer mi January Book Haul. Son demasiados libros en el mes de enero, no sé ni siquiera cuánto es el número exacto, voy a dejar el número por acá. Hay varios unboxings, creo que son dos o tres unboxings, así que eso va a ser divertido. Ahora les voy a enseñar los libros que no hice unboxing. El primero me llegó hace poco, que es Twisted Perfection por Abby Gleines. Llegó en un paquete solo, entonces simplemente no pude con emoción, lo haría en el carro y sí, no lo grabé. Así que este es el primer libro en la duología de The Perfect Duology, I don't know. Es como que la segunda serie dentro de la Rosemary Peach Series es el primer libro que le sigue a la trilogía de Fallen Too Far. Este libro sigue la historia de Delight Woods y estoy demasiado emocionada porque solamente salen algunas cositas en la trilogía de Fallen Too Far sobre esos dos personajes y me intriga demasiado. Es este libro, Twisted Perfection, y el segundo es Twisted Simple Perfection, que es este de aquí. Simple Perfection y Twisted Perfection. Ambos los conseguí. Este lo conseguí por Book Outlet y este se acabó en Book Outlet, lo tuve que conseguir por Amazon. Luego compré Beautiful Stranger por Christina Lauren. Este es el segundo libro dentro de la trilogía de The Beautiful Trilogy. Creo que se llama de esa manera. Hice hace poco un book review sobre esta trilogía, así que voy a dejar el link ahí abajo por si les interesa. Este último libro que compré fue Wicked por Gregory Maguire. Este libro lo compré porque me he metido a hacer la obra de Wicked y estoy muy emocionada sobre la historia. No conozco mucho sobre la historia, entonces por eso lo compré, para poder leerla y hacer el musical. Estoy muy emocionada. No sé si ustedes saben de qué trata. De lo poco que he escuchado me interesa bastante sobre el mundo de Oz y todo lo que pasaba antes del mago de Oz. Es súper interesante, entonces estoy emocionada. Ahora sí, pasemos a los unboxings. Tengo unboxings de Book Outlet y de Amazon. Va a ser muy divertido. Son bastante largos. Prepárense. Si quieren pongan pausa, vayan a comer algo, traigan un snack, un café, lo que sea porque va a ser largo este video. Bastante largo. Tengo un paquete demasiado grande de libros en este momento conmigo. Estoy... que no puedo más de la emoción. Es tan grande que me cuesta demasiado cargarlo, así que se los voy a enseñar y luego lo voy a abrir a un costado porque es demasiado grande. ¡Ah, pesa! Es un paquete de Book Outlet. Es la orden que hice cuando sucedió lo del Black Friday, así que no quieren saber ni cuántos libros hay acá adentro, ¿ok? Aquí está. Es enorme. No puedo más de la emoción. Vamos a abrir esto. ¡Ah, qué emoción! Les voy a contar de una vez. Hay 13 libros adentro de este paquete, así que este video va a ser un poco largo. Y les cuento que es como que 5 de enero o 6 de enero, no estoy segura. A ver... 5 de enero y no puedo esperar a fin de enero para poder abrir este paquete de hacer mi January Book Haul porque eso sería criminal. Tengo que abrirlo ahorita y enseñarles todas esas cosas ahorita. Estoy demasiado emocionada, no puedo más. He demasiado... Vean esta cosa, no sé cómo abrirla. El primer libro que veo es... Illusion for Sherilyn Kenyon. Este es el último libro en las crónicas de Nick. Siento que estoy muy pega de la pantalla, lo siento. Estoy demasiado, demasiado emocionada. Me pedí todo lo de la serie de Nick porque simplemente amo a Sherilyn Kenyon y sus libros me parecen increíbles. Así que tenía que saber sobre la historia de Nick Goodyear porque amo a su personaje. Si es que lo han leído, por favor, esta serie comentenme qué tal. Solo estoy demasiado emocionada. Libro número 1. El segundo libro que veo es Invincible Time for Sherilyn Kenyon. No estoy segura en qué orden están estos libros. Solamente sé que son 6 o 5. Ahorita vamos a averiguarlo. Y estoy emocionada. Son todos hardcore y son hermosos. No puedo esperar a leer esa serie a lo que... En serio. Este sé que es el primero. Es Infinity por Sherilyn Kenyon. Son demasiado bellos esos libros. Dios santísimo. A ver. Es dorado. No puedo más. No puedo más con la vida. Me encanta que sean hardcover. Las letras son gigantes. Wow. Esto va a ser fácil de leer. Estoy muy emocionada. No puedo más. Sí, vamos con estos libros. Tengo la trilogía de esta autora que realmente no estoy segura de cómo se llama. Es White Trash Beautiful, A Song for Us. Este es el tercero me parece. Y... White Trash Damage. Creo que es White Trash Beautiful, White Trash Damage y A Song for Us. Les soy sincera. No sé de qué trata esta serie. Sé que es una trilogía New Adult. Hasta donde estoy segura. Veamos. Vamos a leer el primer libro. Ok. Aparentemente la reseña dice que es solo una chica que no tiene mucha plata y vive con su mamá en un trailer. Y trabaja como que en un restaurante así todo feo. Y tiene un novio que es un maldito así tonto estúpido. Y había... Ella había aceptado esa vida y estaba viviendo con esa vida hasta que este chico entra a su vida. Entra en este restaurante y la conoce. Y es como que el cantante principal de una banda. Así que estoy emocionada. No les voy a mentir. Esto se ve muy interesante y me encantan. Se ven hermosos juntos. La autora es Teresa Manbert. Si están interesados. Ahí está el nombre. Mi súper boleta con 50.000 libros. Luego tengo The Vincent Boys por Abby Glyne. Les estoy coleccionando todos sus libros. Así que uno más a la colección. Ya tenía The Vincent Brothers por aquí. Pero necesitaba el otro. Así que por fin tengo The Vincent Boys y voy a empezar a leer esta serie. No sé muy bien de qué trata. No estoy realmente segura. Creo que es sobre un amor, un triángulo amoroso. No estoy muy segura. Pero me encanta Abby Glyne. Solamente veo su nombre ahí escrito y solo necesito leer sus libros. El siguiente que veo es Twisted por K.A. Robinson. Este es esto. El segundo libro. El primero se llama Thorn, que debe estar por aquí. En un seguido va a salir. No puedo decirles mucho de este libro porque es el segundo. Tiene una textura interesante. El Twisted está salidito y es como que súper suave. ¡Wow! ¡Qué rico! Seguimos por acá con otro libro de Sherilyn Kenyon. Tenemos Inferno. Creo que es el segundo o el tercero. No estoy segura. ¡Ah! ¡Es marrón! ¡Qué extraño color del libro! Nunca había visto una parte de abajo marrón. ¡Ah! 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 ¡I'm so excited! Más papel. Luego veo The Bone Season por Samantha Shannon. Estoy muy emocionada por leer este libro porque no he escuchado más que cosas increíbles sobre él. Más que todo en el canal de Regan, The Bruce Project. Voy a dejar su link ahí abajo. Todo el mundo está hablando sobre este libro y ni siquiera sé muy bien de qué trata. Solamente me dice... He escuchado que hay que entrar a este libro sin saber mucho. Así que lo compré y dije, tengo que leer esta situación. Atrás no dice nada de qué trata. Solamente salen como que los blurbs de la gente que lo ha leído. ¡Ah! Se ve muy interesante. No sé de qué rayos trata. ¡Wow! The year is 2059. Es en el 2059. ¡Ah! ¡Es hermoso! ¡Wow! Este es un libro demasiado, demasiado bonito. No sé de qué rayos trata. Solamente estoy muy emocionada. Se ve genial. Estoy emocionada. Luego por acá tenemos Inked Armor por Elena Hunting. Este... ¡Oh! Está soñado mi libro. Este es el segundo libro en una duología, trilogía, serie. No estoy segura. Acá tengo el primer libro que lo van a ver en mi December Wrap Up. Hoy ya lo vieron. Porque es Clipped Wings. Es esto... Creo que es una duología. Realmente no estoy muy segura. Sé que trata sobre esta chica que va a hacerse un tatuaje a una tatuajería. Esto... Y conoce a este chico y como que empieza a enamorarse. Pero ambos tienen unos pasados muy oscuros. Entonces, qué sé yo. Sé que es una serie de New Adult y que son bastante oscuros. Así que estoy emocionada. No sé mucho más de la historia. Pero se ven hermosos. Se ven hermosos juntos. Luego tenemos Thorn por K.A. Robinson. Que es el primer libro de la duología que les dije. No sé de qué trata tampoco. Sé que es New Adult. He comprado muchos New Adult últimamente. Ok. He leído rápidamente la parte de atrás. Y parece que trata a esta chica que ha tenido como que una infancia dura porque su mamá siempre está ausente y ella prácticamente se ha tenido que criar ella misma. Entonces decide irse y escapar de su vida con sus dos mejores amigos. Y se va a estudiar a Virginia. West Virginia. Y conoce a este chico que se llama Drake. Que es como que no le importa más que su vida y es súper así dejado, rebelde. Y hasta que conoce a esta chica que se llama Chloe. Y cosas empiezan a pasar. Supongo. No lo sé. No estoy segura. Estoy muy emocionada porque estoy con como que muchas ganas de leer New Adult. He reorganizado mi bookshop. Tengo que hacer un bookshop tour pronto. Y lo he separado completamente por secciones, como que por géneros. Y toda mi serie de New Adult está creciendo cada vez más y más. Así que sí. Estoy muy emocionada por leer ese libro. Y el último libro de la caja es Infamous por Sherilyn Kenyon. Ese es, no sé si es el tercero, el segundo, el cuarto. No estoy segura. So, The Chronicles of Me. El libro es verde. Es verde. Me encanta. Estoy muy emocionada. No puedo creer la cantidad de libros que tengo que ordenar en esta situación. Y más, lo cambié porque mi serie distópica ya no entraba en la sección donde estaba. Entonces tuve que cambiar todo de sitio. Y aún así no entra. Así que tengo un problema. No sé qué voy a hacer. De repente hago un Rainbow Bookshelf. No lo sé. No es esto demasiado rico. Trece libros nuevos, amigos. No sé cómo lo voy a organizar en mi librero. No lo sé. Me acaba de llegar un paquete de Amazon. No podemos con la emoción. Hay que abrirlo. Hay cinco libros acá adentro. Así que veamos. Santo Dios. No sé cómo voy a meter estos libros en mi librero. El primer libro es The Infinite Sea por Rick Yancey. Este es el segundo libro en la serie de The Fifth Wave, el cual no he leído, pero está en mi librero. Así que va a ser leído pronto, ya que la película va a salir. Estoy demasiado emocionada. Sé que es una historia sobre aliens que invaden la tierra. Es lo único que sé. Así que estoy muy emocionada. Veámoslo calatito. No sé cómo va a entrar esto en mi sección de ciencia ficción porque ya no hay espacio. El siguiente libro que veo es The Night of Never por J.A. Brandensky. Hace años que quería leer este libro y simplemente no me atreví a comprarlo porque era tan caro. Cuesta como 15 dólares y es un libro de tapa suave en Amazon, entonces dolió un poco la billetera, pero ya lo tengo acá. Sé que es como que una historia new adult en que una chica se va, se trepa en un bus, deja toda su vida atrás y simplemente va a donde la lleva el viento y empieza a descubrir qué es lo que quiere en la vida y conoce un chico y empieza toda una historia. No sé nada más. Si es que lo he leído, por favor cuéntenme qué tal. El segundo libro también lo compré. De esta por acá. Ajá. The Edge of Always. También va por la misma autora o autor. No estoy segura. Pero sí, estoy muy emocionada. Se ven hermosos juntos. Son hermosos. Y ambos fueron muy caros, pero acá están. Son hermosos. El siguiente libro es Al fin, al fin, al fin. In the Afterlight por Alexander Bracken. Es el tercer libro en la serie The Darkest Mind, como ya todo el mundo sabe. No puedo esperar a ver cómo termina esa serie. El segundo libro me costó leerlo porque como ya les habré contado en algún momento, no estaba con esas ganas de leer distópicos, pero igual me forcé a leerlo, entre comillas. Entonces, no me acuerdo mucho de la historia, en verdad. Voy a tener que revisar... ¡Morado! ¡Es malado! Voy a tener que revisar más o menos de qué trata a su madre. Pero sí, esto ha captado mi atención. Miren la parte de adentro. No sé si eso signifique algo. Si es que han leído y significa algo, no me cuenten, por favor. Pero hay como que un diseño extraño adentro de la garátula. Se ve interesante. Así que sí, estoy muy emocionada y también tengo que leer la novela de In Time porque no la he leído. Y sé que es una novela que cuenta sobre la historia del chico, que inclusive no me acuerdo su nombre. ¡Qué mal, Ariana! ¡Qué mal! Y el último libro que hay acá es Maybe Someday por Colin Hoover. Estoy muriéndome por esta autora. Solamente estoy coleccionando todos sus libros. Tengo por acá Ugly Love, Slumped y Point of Retreat y ahora Maybe Someday. Mucha gente me ha dicho que el primer libro que recomiendan leer de esta autora es este acá. Y no lo hice, porque empecé a leer Slumped y Point of Retreat, que me parecieron súper buenos. Voy a subir un booktok apenas pueda. Y sé que este libro trata sobre algún tipo de músico. No sé si el músico es ella o él. Lo cual me encanta porque yo también estudio música y me encanta leer libros que tengan la música de por medio. Me identifico demasiado y les agarro un cariño especial a los libros. Como Sweet Thing, que también voy a subir un booktok, fue un libro increíble. Me hizo amar mi carrera de una manera ya demasiado impresionante. Y estoy emocionada, huele rico y se siente de una manera muy peculiar, como que las letras están por encima de las cosas y son de diferente textura. Es interesante. Y sí, estoy muy emocionada, muy emocionada. Miren la partitura. Mirenla. Espero que les haya gustado. Comentenme si es que han leído alguno de estos 50.000 libros, porque no he leído casi ninguno de todos los que he comprado. Así que va a ser interesante. Espero que les haya gustado. Liken, comenten, suscriban todos los que quieran y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!